Encerrado en mi mundo de loquera estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena porque no me haces sentir mejor Encerrado en mi mundo de loquera ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera salgamos y corramos allá afuera Invítame a salir un rato Invítame a salir del cuarto Que me estoy volviendo loco Te lo juro no so por tu Esta vida aquí mi tuku Se me acaba poco a poco Invítame a salir de aquí Invítame a ser feliz Mi cielo se me ha vuelto gris No sé cuánto llevo sin dormir Porque me estoy muriendo Me estoy matando Sigo queriendo Sigo soñando Este día el que llegues tú Sigo esperando a que llegues tú Abrázame ya no más dolor Encerrado en mi mundo de loquera estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena porque no me haces sentir mejor Encerrado en mi mundo de loquera ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera salgamos y corramos allá afuera Triste Me estoy muriendo triste Y es que no viste Que la culpable fuiste Eras mi droga favorita La que mi cuerpo necesita Ahora me muero no hay visita Mi vida está maldita Se marchitó La vida que yo tenía Ya se esfumó Y tanto que la quería Ya estoy perdido Ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice esos días de ayer Vida tan dura solo espero en caer Que me lleve el diablo que más podría ser Estoy perdido Ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice esos días de ayer Vida tan dura solo espero en caer Que me lleve el diablo que más podría ser Encerrado en mi mundo de loquera estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de loquera Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!